La Expo Ganadera de la Feria Nacional de San Marcos presenta importantes exposiciones nacionales en donde se exhibe ganado de calidad genética. Tal es el caso de la Muestra Nacional de Ganado Limusín, así lo informó el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Miguel Muñoz de la Torre, durante la calificación de esta raza de ganado bovino, productor de carne. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional Limusín Bramosín de México, Antonio Martín Gutiérrez Gutiérrez, señaló que esta muestra ganadera participa en 10 expositores de los estados de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, y que presentan los mejores de su ganado con 78 animales, de los cuales 45 ejemplares pasaron a pista de calificación. El ganadero explicó que esta raza es originaria de Francia y se caracteriza por ser gran productora de carne, con un alto rendimiento en canal y un 74%, lo que significa una buena opción para los productores pecuarios. Y la Feria Nacional de San Marcos es un gran escaparate para dar a conocer esta raza. Por su parte, el juez Juan Antonio Reyes Cerón señaló que las principales características al momento del juzgamiento son las propias de la raza, la estructura ósea, la cantidad de distribución de las masas musculares, así como la funcionalidad o capacidad de desplazarse. Con imágenes de Oscar Luevano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.